Bueno, pues estamos aquí en el Museo del Anime, en Tokio, y en esta sala podemos encontrar cómo se hace en el anime. Se explica la historia de cuando comenzó a hacerse los dibujos, hay pantallas que te explican cómo se realizan desde la iluminación, cómo hacen los efectos especiales, hay explicación en inglés, así que está muy fácil de entender. Incluso hay una cabina donde puedes interactuar para grabar algunos sonidos de un capítulo de Astro Boy. Muy divertido, por cierto.